Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con Ken en mid, vamos a ver que tal, lo trajimos ya top en la S7, pero bueno, nos quedaba mida, así que dije, mira, pues vamos a traerlo a mid. No, que tal, estoy en Kurs con Dark, que no tiene micro, y con Isma. Hola. Pusok. Y bueno chicos, ya sabéis que más trias y runas en la descripción, en un link, como siempre. Y pues nada, vamos a ver que tal, nos ha tocado en mid contra Malzahar, uh, hostias, no juegas a Malzahar tío, preferiría Lux, creí que me iba a tocar Lux, pues no, me toca Malzahar, me cago en la puta, preferiría Lux, la verdad. A ver que tal. Te dejé de violarme tío, coño. Mira como se abre de patas, mírala, mírala, mírala. Pues nada, vamos a ver que tal tío, a ver si se gana esta vaina. Tan, 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 tan. ¿Qué me recomiendas? ¿Riven, Fiora o Trondel? Pues, ahora mismo, pues sinceramente no sabría decirte, pero Riven o Fiora, y más si eres el abajo, que será el abajo, porque si me preguntas y tal. Si eres el abajo, más que Trondel, es o Riven o Fiora, son personajes que si aprendes a usarlos en plan bien, bien, puedes carrilar. Y incluso más Riven. Si aprendes a usar a Riven muy, muy bien, guau. Mira el otro ahí, haciendo Proxyfarmento. Voy a intentar quitarle siempre la pasiva a Malzah, siempre que podamos. Pero vamos a centrarnos en el last hit. Ahí, le hemos quitado la pasiva. Voy a intentar subir al nivel 2 antes. Ya sabéis que la S pasa, ¿vale? De objetivo a objetivo cuando muere, así que... No estéis muy pegados a los Minions cuando... Cuando esté a punto de morir. Joder, tío. Ya falla 2 Minions, tío. Vale, nivel 2. Perfecto. Va. Sinceramente, prefiero centrarme en el last hit, porque si no... Ok, lo está haciendo como el culo. Tal se ha muerto en todo, ¿en serio? Vale, le quitamos la pasiva. Cuidado con la E. Vale, el gordo no lo podemos fallar, chicos. No tiene mucho mana, ¿eh? Vale. En cuanto vea que tiene poco mana, a lo mejor me meta full, ¿eh? Vale. No maximizamos la Q, chicos. Le dejamos la pasiva. Perfecto. Bueno, no tiene mucho mana, ¿eh? Pensad que tenemos... Tenemos prender, además. Él creo que también, pero vamos. Ah, no, fantasma. Bueno, el 1 contra 1 dentro que cabe. En cuanto a daño, deberíamos ganarle. Vale, el jungle enemigo es Diana. Qué guay. Vale, le dimos. Ahí está la W. Tenemos que estar atentos al tema de las cargas para ponérsela. Ahí está. Ya no tiene flash. Aquí. Yo macho, es que tiene un spam, el cabrón. Me cago en la bestia. Que pusea en un momento la línea, el cabrón. Ay, se me pasó la E. Fuck. Joder, tío. Qué mala esa, tío. Es ese mid, ¿eh? Pues sí que he recuperado rápido el mana, ¿eh? Con el cabrón, cete. Ay, pica el ojo, tío. Ahí, sin pasiva. Tiene ulti, así que... Vale, tenedle cuidadito. Vale, ya tengo ultiado también. Aquí. Ahora la jungla nos tendría que gankear. Más que nada porque es casi free kill. Qué puto como viene aquí a jodernos. El farmeo bajo torre. Ya está, ya está. Ah, fallé la Q. Ay, Dios. Qué fail. Por culpa de fallar la Q no la voy a matar. Bueno, pues a por esta. Vale, bien. Al menos... Hacemos una kill. Marza ha gastado todo, así que... Muy buena, loco. Vale, no va mal la cosa. Vamos a pulsar esto. La puta ha sido mi Q. No me pispe que uso el fantasma y la carne. No me pispe que uso el fantasma y la carne. Para, 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 para... Uh, buena. Vale, vámonos a base. He salido el shadow. No, me va a caer. Trata, yo me voy a base y tú no. Lo único que... No, va a pulsar a full. No me puedo ir. Una seca. Ay, coño, saco. Shit. Y anda en bot muerto. Ok, buena. Es ese mid, eh. Estará hacia... No sé, estará yendo al blue o algo. Ni idea. Pero yo me pido, aprovecho. Para irme, me pillo las botitas. Vale, perfecto. Vamos rápido. Ah, mira, está en top. Bueno, yo avisé. Dije es ese. Esto está bajando. Aunque tendrá la ulti. Oye, el King de Pop está guapa, ¿eh? La negra. No está mal. Está chulísimo. Vale, le quitamos. Ahí está. Perfecto. Vale, chicos. Va bien la cosa, va bien la cosa. Está aquí Lux, ¿eh? Bien hacer, amigos. Coño, coño. Pero... Ah, ni lo he visto. Oye, ni lo vi, tío. Sorry, loco. Pero bueno, al menos... Me llevo en aquí, un doble bufo. Yo feliz. Vale, Lux en bodo, ¿qué? Es que digo, como me he tirado una ulti... Ahora tengo que tener cuidado porque como... Tire de Flash Malza... No sé si lo tendrá ya. Imagino que sí. Porque conmigo no lo usó, así que... Fue de cuando lo usó aquí en... En hierbas. Vámonos. Vale, 3-0. Ahí está. Son flexibles o normales. Son partidas normales. Voy a ir a reclutamiento. Hombre, sí que es... Nada, el Zonial no, fíjate. Yo creo que hasta hoy... Era por el eco. Ya crees, ¿eh? Vale, ya tengo sin turos y todo. Usamos la E para llegar antes a esa línea. Ese, ese. Cuidado en Tobi, cuidado en bot. Míralo, míralo. Y tepe en bot, ¿eh? Vamos a Mumu. Estoy yendo yo también, ¿vale? Aguanten, Guiz. Aguanten. Ay, puto, comín. Voy por detrás, voy por detrás, voy por detrás, voy por detrás. Voy por detrás. ¡Uh! ¡Uh! ¡Cohetes o pez! ¡Muere, no! ¡No muere! ¡Perra! ¡Vamos, no me jodas! ¡Vamos, no me jodas! Bueno, está popio ahí. ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas! Creí que moría con el prender. Me cae un subo de madre, tío. Menuda mierda. Pero bueno, esa ultima ha estado graciosa. Muchos rayitos han visto ahí. ¡Chu, chu, chu! ¡Pat! ¡Cam ag 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 ag! ¡Vamos! ¡Ga ag 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 ag! ¡Perra! Puedo defender a alguien a mi Que estoy en bot aquí A la torre, va Ya que estaba aquí en bot pues Pero que a morir coño Su puta madre tío Siempre creo, ya me ha pasado peces Que creo que ya va a morir y digo Que cojones, imagino que será por el escudito Si Morgano la verdad que no sé por qué No sé por qué no ha entrado Haber entrado Oh, el relay me vendría bien Pero nada chica, nada, nada Fula P Es que una rotita Si, así me pillo este y así corro aún más Me voy a probar velocidad de movimiento Para tirar una buena ulti Y movernos ahí Bien, bien Bueno, esa mumu La has salvado, que flipas Estoy yendo, vale, aguanta, aguanta, aguanta Hay un puto coming Como la has salvado, eh Estoy yendo, estoy yendo Hay un puto coming Hay un puto coming Tengo ulti esas mierdas Aunque no tengo flash Si tuviera flash me metería a lo bestia Hostia, no lo le meto Coño Cuidado, eh Tengo ulti Tengo ulti Ah, que pena Bueno Si mata Ay no Oh, puta popi Wow Ese escudo Me jodió la de popi Tío Putada tío No se perma Me jodió Pero bueno No pasa nada Chicos Drake, eh Un salido Harry Un salido Ojo de codo No ¿Qué ha pasado ahí? Justo estaba mirando la otra pantalla Pero creo que ha quedado grabado Ya me reiré Cuando lo vea Tiene ulti Tiene ulti Tiene ulti Si Vale Perfecto Es que si la ha gastado Pues bueno Yo no tengo ulti Pero si él no tiene ulti Pues en el uno contra uno Bueno Así me jode la Q Con sus pichitos Joder Maldito W Tiene miedo al cáncer Maldito W No, si dan bot Tira el medio antes Si podéis Primera torre no la tiene No, si es un bot Vale Tengo la pasiva A ver si puedo Vale Vamos a mid Este bot va, no Probable que venga Los de bot Ten cuidado Morganita Mira Está aquí Yenks Hay un guarda aquí Creo Mira Se están haciendo El Drake Ala Ya no Y ahora me voy a pase Aprovecho Nada Vamos a ir a por el eco De primeras Hostia De puta Perra Quería vaquear No me han dejado vaquear No quiere que me vaya base Tío No, pero es que no tengo ulti Si tuviera ulti Pero si no ulti No No Ollare Hay que romper bol ya Listo Pá 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 Vale, estoy pushando bot, ¿vale? Lo rompo Vale, va roto, chicos Vale, bien, bien, buena Sigo pushando, pues Están todos por ahí, ¿no? Los tres Aquí Sí Probable que me enganche Alfa, un saludo, Alfa Un saludo, Javier Y muchas gracias por el follow Quizá ahora sí vaya a por el Zonias Aunque es que son tres APs, tío Ay, que Zonias está bien con el tema de La ulti de Kennen y tal Como con la ulti de Swain Más de lo mismo, ¿no? Tiras la ulti de Zonias y tu ulti sigue haciendo daño y esas mierdas Pero... Mmm... Estoy hasta por primera ley Si fuera más ADS, a lo mejor Joder, ahí mete un huevo, tío Ahora farmeo que da gusto Oleadas enteras Sí, sí, en cuanto a farmeo Van todos a top Parece ser Vale, están Lux y esta, ¿eh? Y esta aquí Como nada, aquí el de Lux, la verdad Cuidado, Morga Voy a top, ¿vale? Vamos a por Poppy Va, hay un guard aquí Bueno, déjenme la duda Yo sí Que lo rompa a Morgana Venga, además viene Diana por aquí O Benny No Estoy yendo, Diana, miren Joder, tío Con la hostia Estoy todo ciego Tengo flasheo el tío No, al menos No, no, pero Cuidado, tío ¿Qué haces? Que eres single, pero Uh, pues casi me ha matado a esa Joder, lo que le he metido, niño Toma Joder, lo que meto Toma, rayito Joder, lo que meto, niño Hice bien empiarme El ítem este Guau Cuidado, chicos Voy para allá Yo no puedo meterme Y lo que ha dicho No, vente aquí Buah, es que Lo que meto Iros ya, iros ya Vámonos, vámonos A lo mejor ir a top Voy a pulsar top, ¿vale? Puso y me voy Rápidamente Porque Poppy está ahí Ha ido muerto Si están todos en mid Me da tiempo al menos A pulsar esta línea Sin que me jodan A lo mejor hasta romper Podemos, ¿eh? Ojalá, he perdido el gordo, tío ¿Algo perdiendo el gordo? ¿En serio? Está en la puta Qué raro, ¿eh? Chicos, cuidado Yo me voy, ¿eh? Me piro Chicos, Drake El druke Es que Zonias Está bien y tal Pero Tío, está por pillarme Relay, más que nada Para ralentizar ¿Por qué es el Zonias? Quieras que no Mamá, voy a pillar Relay, tío En esta partida El Zonias no lo veo Tan, 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 tan Es más, por ejemplo El frases ese que hice Antes y tal Yo que tenía Relay Con la ralentización Habría sido bastante mejor Además, aún así Me da vida Quieras que no Son mucho AP Tampoco quiero armadura Voy para allá Hizo flash, tú Marzano F Mira, mira Diana está por puño Hostia Te cago, niño Joder, maldita Qué hija de puta Qué hija de puta Tío Me cago en la hostia Tío Putísima Poppy Ahí Morgana No sé si Bueno, imagino que tendría el CD En El escudo en CD O eso espero Bah, qué buena Poppy Ahí entrando por detrás Tío Oh, adiós Inge Chaito Bueno, habrá que concentrarse Chicos Pensaba que me ibas a tunear A mí, tío Tío Yo soy el del daño Tú Es el support, tío Estaba clarísimo Que voy a ir a por mí Loco No, me quitan a mí Ya Voy para allá Voy para allá Tengo ulti No, creo que no tengo flash Pero no tengo ulti Vale, puta mierda Ahí es que no podía Pasar Vean En serio Otra vez Que se escapan así Me cago en la puta Oh, qué coñazo, tío Cojones Vosotras no vaqueáis Vale, no han vaqueado, eh Tengo ulti Maldita, eh Joder Tengo el SIDA Justo cuando me iba a saltar A tomar por culo Ala Tito Cuidado, chicos Hostias, no me jodas tú No me jodas No me jodas Dios Maldita, eh, tío Como te va quitando vida De repente Te miras sin vida Y con el SIDA Pues te dices Hostias Ahora el Zonion Si me vendría bien Podría hacérsela Eh, flash ulti Vale, bueno, ahí Dios, el corcho El corcho de los cojones Me piro Nada, me piro, me piro Cuando Lux me hace la ulti Me revienta Vamos, Lux, la ulti Vale, a ver Vamos a ir a por el Zonions Ahora ya sí Ahora ya sí Lo necesito Un saludo, Adriano Un saludo, David Sebas Que perras Todo el puto mundo Tiene el flash Para mí Es que Qué asco, tío Joder Qué pesados, tío Joder Gastarle el flash A alguien, coño Joder Que me lo como todo, niño Ah Cansinos, tío Mataba por culo Me quita esta A por esta Que no se diga Con dos cojones ¿Y por qué he hecho flash? Si no se me mataba Jajaja Vale, bien, buena Y encima me la he quedado Con los cohetes Jajaja 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 Sorry, Mumu Es de KS Me va a saltar, eh Vale, la ulti Buenísima Buenísima Loco Good job Qué buena, tío Encima tenía la mierda esta La redención Buenísima, tío Buenísima Chicos, Drake Me piro a base Y Drake Es así, señor Me salió a Marcell Bueno Están haciendo spam Un saludo a Sonic Un saludo a Gonza Zouta Te ayudo Jajaja Eh, que roza el Red, eh Le metió el miedo Le metió el miedo Que si no, no te lo hacías De nada, eh Pues quería que me ibas a robar Jajaja ¿Quién le va a dar viendo esa Q en el Red? Y quitándome el Red Está bueno Vale, al menos Tengo gozones, así que Oh, lol Que flama rara Vámonos Adiós, Inks Adiós, Inks Mira como me trata aquí Morgana, mira como me quiere No se despega Coño, ¿qué hace Singed ahí? Corre, Singed, corre Está Poppy detrás Cuidado, está Poppy por ahí Podría haberme lanzado Yo creo que sí Me tenía que haber lanzado Yo creo Va, tío Qué mierda No, no me tenía que haber ido Y me tenía que haber metido antes Ay, qué pena, tío Nada más, cuando tenía el Zonias Digo, tiro ulti Hago Zonias Canrayitos Y bueno, quieras que no a lo mejor Oh, lo que la metió El maldito Static, tú Bueno Esa maestría 7 Que no sé Voy a ir a por el bastón A lo mejor para Poppy Nada, por el gorro de Harry Potter Tío, sí, sí Más AP, más AP Bueno, no Qué coño Podría Vamos a ir Estoy por idea Por el abisón Así os aumento también El AP Vamos, estamos bien DC Va a ir a por el abisón Yo creo, tío Son 3 APs Voy a ir a por el abisón Sí, sí, sí Que arriba del gorro de Harry Potter Me hace ilusión Pero bueno No tenía redención No pasa nada, hombre Si no sé Que me lo habrías echado Yo puse esto, ¿vale? Vayne, sí Tú puse a top, tío Vale, al menos Nos quitamos a uno Y a lo mejor Uh, le llega a dar el stun ese Vale, hemos roto No No No, tío Fuck Ah, qué mierda Como estás tú una a la otra Digo Ah, qué fail, tío Qué puto fail La que va a hacer ahí Tenía el zon y es el cinturón Pero bueno Al menos Un saludo, hueco Un saludo, David Grint Perro Oh, mira Diana Haciendo ese sapito No, hubo Había ido a por ella Pero si estaba ahí Morgano La hacías en cero coma Espera Espera, me dejas Bueno Me dejas el farmillo de top Que me queda nada Haciendo así para Thank you Que me queda nada Para pillarme la visión Y entonces tengo Tendría la build A full Cuidado, eh Voy a pusear un poco top Luego me voy a base Y ya entonces Hacemos nuestra vaina Hago 20, hago 20 Voy Hay un puto coming Lo ruseamos, eh Que me culas también Sí Yo creo que sí Si además con lo que mete el cabrón ¿Me culas de aquí? Cuño A los tres No No, no era buena idea No El fútbol lo tengo Ya Ya No Oh, lo maté justo Menos mal Holy shit Coño Están aquí Está salvado Porque lo voy a ir Para la villana ¿Sabes? No Ay, coño No me jodas, tío ¿En serio? No me jodas, tío No me lo creo, loco Puto corcho De los cojones No Lo de varón Ha sido mala idea Pero lo veis Tía, tío En ti más ahora Se hacen el inib Y me cago en la puta Hostias ¿Termina? Termina, eh No, no, a verá Y luego os hago yo Ching it Ching it Ching it Ching it ¿Me voy a meter, eh? O vaya a no nación me voy a meter, eh Lo voy a intentar hacer Yo os diría no morir Si morís ahora Yo os diría Eso lo dejéis Si morís Estamos jodidos, eh Pues entonces Se hacen varón Y ya termina la partida No estoy yendo, vale, chicos Aguantad Bueno, al menos no se han hecho varón Menos mal Cuidado con Diana, eh No muráis, eh No muráis Mátanos, no voy No estoy yendo, estoy yendo Yo os tiro, os tiro Va, tío Está bueno Joder, qué asco Quita, coño A tomar por culo Vamos a terminar Coño Defiendo yo, defiendo yo, defiendo yo Yo defiendo Quitan desnividuoles, eh Acabar creo que no acaban Pero tres nividuoles Y eso me ha jugado No puedo hacer nada, eh Yo nada más Me reviento, tío Buenas chicos Bien, bien, bien Sí, tres Vale, va Pues Varón y GG No, varón y GG Porque salen ya y podéis morir Nah, iros Varón, varón, varón Varón y ya está Y GG Pero cuidado que con esto lo podemos liar, eh O lo liamos Ya, pero están las tres líneas Afuna y Nibis Salen los faletes No sé, tío No creo que vengan Y si viene, pues se lo hacemos Yo no pongo tan Cuidado Vale, ahora sí que estamos jodidos No, 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 iros No, no, no No está el junga Ajeando ahí también Y TP Tengo ulti, eh Ulti A tomar por culo Ay Putísima Singed Cabrón Singed Joputa Oh, oh No, no, no No se puede, eh Me cago en la puta De eros, tío Tío, me ha muerto a Mumu Es que si no, si no lo hacemos ahora Sí, pero vamos Si en la jungla, pues Es fácil Caerse dragón, tío Vamos al dragón, tú Que no sé por qué coño no hemos ido Drey, Drey Yo creo que Jim me mata, eh Tiene sanguinaria, tío No sé Tiene red, es lo bueno Pero vamos Ya, pero es que tienes sanguinaria Vamos Vamos Me la ha gastado Perfecto Vale Uno menos Perfecto ¿Has visto la cima y las rejas de que cerda, tío? Tengo el Zonias, eh Eliminar al faletes Vas a eliminar el Omino y ya está allí Si lo único que tenemos que hacer es puso a las tres líneas Y ya se rompe solas Me alejo un poquito Nada, GG Pues nada, chicos GG La verdad es que la partida Hostia Hostia, la hostia Y yo dorado Acabo en doradito Pues nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Dejadme en la caja y comentarios ¿Qué os ha parecido la partida con Ken Smith? Y hasta el siguiente